Bien, el estributo sería el siguiente Y volvemos a la introducción Bien, el primer acorde que hacemos es el siguiente Es el acorde de Fa sería Ubicamos el dedo 1 en el traste número 8 en quinta cuerda Y el dedo 4 en el traste número 10 en segunda cuerda Tocamos segunda y quinta cuerda juntas Y luego hacemos chasquido con la tercera Luego tocamos este acorde Donde ubicamos el dedo 1 en el traste número 7 en quinta cuerda Y el dedo 4 en el traste número 8 en segunda cuerda También quinta y segunda cuerda juntas Y luego chasquido para abajo Luego llevamos este mismo acorde pero un tono atrás O sea, ubicamos el dedo 1 en el traste número 5 en quinta cuerda Y el dedo 4 en el traste número 6 en tercera cuerda Y hacemos el mismo ritmo Luego ubicamos el dedo 1 en el traste número 3 en quinta cuerda Y el dedo 4 en el traste número 5 en segunda cuerda Y hacemos el mismo ritmo Junta aquí quinta cuerda y segunda cuerda Y luego chasquido Y luego chasquido Entonces esta ahí queda así Luego pasamos al acorde si bemol Donde ubicamos el dedo 1 en el traste número 1 en quinta cuerda Y el dedo 4 en el traste número 3 en segunda cuerda Y tocamos una vez el ritmo Y luego volvemos a este acorde El acorde de 2 Ubicamos el dedo 1 en el traste número 3 en quinta cuerda Y el dedo 4 en el traste número 5 en segunda cuerda Y tocamos una vez el ritmo Siento si quedaría esta forma Más lento Bien, y luego repetimos este acorde Luego nuevamente este acorde Luego nuevamente este acorde Luego nuevamente este acorde Luego nuevamente este acorde Hacemos una vez el ritmo Y me pasara a este acorde Pasamos a este acorde ¿Si? Donde ubicamos el dedo 2 en el traste número 2 en segunda cuerda Y lo tocamos con la quinta cuerda del aire Y luego vamos a este acorde Que lo hacemos con la cuarta cuerda Recuerden, dedo 1 en el traste número 1 en segunda cuerda ¿Si? Y pasamos a la introducción ¿Si? Entonces vamos a seguir el estribillo siguiente Bien, y luego lo que hacemos es pasar a lo que sería la introducción Solamente que con una variación ¿Si? Sería esto ¿Si? Y volvemos a lo que es el verso Lo único que hacemos es agregarle a este acorde Cada vez que empieza el ritmo En la primera vuelta no O sea, en la primera hacemos igual Tocamos una vez el ritmo Y cuando empezamos el segundo ritmo Lo que hacemos es Ir un simitono atrás O sea, ubicamos el dedo 1 en el traste número 9 en la quinta cuerda Y el número Y el dedo 4 en el traste número 11 En segunda cuerda Y cuando hacemos esto Hacemos un slide Hacia el acorde, digamos Un simitono para adelante ¿No? Y tocamos el ritmo común ¿Si? Lo hacemos cuatro veces Sería esto ¿Si? Una Dos Tres Cuatro ¿Si? Y pasamos nuevamente A lo que sería el verso Tocamos otro verso más Igual como tocamos el segundo verso Para pasar el estribido ¿Si? Entonces lo tocamos Lo voy a tocar una vez Estribido Tocamos el verso El estribido Y luego Llegamos a esta parte De donde también hace una variación Que sería la siguiente ¿Si? Entonces Luego del estribido Pasamos de vuelta A la introducción Y hacemos Tocamos eso Que sería la primera vuelta Igual Hacemos una vez el ritmo Luego hacemos un slide Y tocamos el ritmo Y luego volvemos a tocar otra vez El ritmo Pero en vez de tocar El último chasqueo para abajo Del ritmo Lo que hacemos es tocar este acorde Y volver Sería esto Si tocamos hasta ahí En vez de hacer el chasqueo para abajo Hacemos este acorde O sea Ubicamos el D1 En el traste número 12 En quinta cuerda Y el D4 En el traste número 13 En segunda cuerda Y volvemos al otro acorde ¿Si? Entonces quedaría así Bien Entonces iré acá Bien Y luego vuelvo a repetir el verso Pero antes de repetir el verso Hace un pasaje Que sería el siguiente Y ahí empieza el verso ¿No? Que yo creo que lo hemos tocado otras veces Sería En este acorde Ubicamos el D3 En el traste número 3 En sexta cuerda Tocamos segunda Y sexta cuerda juntas Ya que yo para abajo La tercera Luego hacemos lo mismo aquí Ubicamos D1 En el traste número 1 En segunda cuerda Quinta y segunda cuerda Juntas ¿Si? Luego tocamos aquí ¿Si? Ubicamos D1 En el traste número 2 Quinta cuerda Y D4 En el traste número 3 Segunda cuerda ¿Si? Y luego tocamos D1 En el traste número 3 3 en quinta cuerda Y D4 en el traste número 5 En segunda cuerda ¿Si? Entonces hasta ahí queda así Volvemos a la corda anterior También hacemos lo mismo Vamos a este acorde Vamos a este acorde Donde ubicamos el dedo 2 En el traste número 2 En segunda cuerda Y quinta cuerda Al aire Y luego cabemos a este acorde Que es el que tiene la cuarta cuerda Y tocamos una vez el ritmo Y ahí empieza el verso ¿No? Entonces sería así ¿Si? Tocamos una vez en Sol Y empieza el verso ¿Si? Tocamos una vez el verso Y termina la canción ¿Si? No va de vuelta el estribillo Lo que si tiene un final Que voy a tocar el verso como es Y luego voy a tocar el final Para que ustedes se den cuenta Como es Entonces tocó el pasaje Y verso Todo igual Y vamos a eso ¿Si? Lo repetimos tres veces a ese final Donde vamos al acorde de Do ¿Si? De Do 1 en el traste número 3 En quinta cuerda Y De Do 4 en el traste número 5 Tocamos ahí Y hacemos el chasquido Luego vamos a este acorde Donde ubicamos De Do 1 en el traste número 2 En quinta cuerda Y De Do 4 en el traste número 3 Luego vamos a este acorde Y tocamos el ritmo completo Luego vamos a este acorde Y tocamos el ritmo completo Pero desde la cuarta cuerda Y volvemos a Sol Y hacemos de vuelta lo mismo ¿Si? Tres veces y terminamos En Somador Bien, espero que les haya gustado Este tutorial de Black Width Si les gustó déjenme su comentario Hagan clic en me gusta Y nos vemos en el próximo video tutorial